Bueno, primero felicitar a Obradoiro porque creo que el final ha sido que podía haber pasado cualquier cosa, creo que han sido justos porque la primera parte hemos jugado nosotros muy bien, muy solventes, con las ideas muy claras y la segunda parte ha sido al contrario, creo que ellos han jugado mejor que nosotros, creo que ellos han estado bien dirigidos desde el banquillo y han sabido sacar las ventajas donde las tenían y nosotros muy fallones en ciertas cosas y bueno, a pesar de eso el equipo tiene orgullo y el final lo ha intentado, lo ha intentado, pero no hemos llegado y creo que es justo que haya ganado Obradoiro. ¿Preguntas? Hay un momento en el tercer cuarto que parece que el partido se puede romper, ¿cómo consigue que su equipo se vuelva, que no se descomponga cuando parecía que el partido se lo podía ir? Bueno, a veces estas situaciones no hay que ponerse méritos desde el banquillo, creo que es un poco carácter de jugadores, creo que tengo un grupo de jugadores que tienen ese carácter, tienen esa ambición y han sido capaces de leer que en ese momento se tenían que unir o jugar un poquito más valientes en esa parcela defensiva y luego hay otra cosa que ya conocéis la CB, la CB no te regala 15 puntos nadie, ni para favor ni en contra, entonces en cualquier momento te puedes ajustar y ahí hemos acertado con algunos tiros y de ahí creo que el carácter del jugador fundamentalmente es la clave. ¿Más preguntas?